Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación de 30 maneras de quitarse el sombrero. Muchas gracias Daniel por estar con nosotros también esta tarde conversando con Elvira. En Seix Barral nos hace especial ilusión la edición de este libro porque reúne no solamente el buen hacer literario de Elvira Lindo sino además su mirada como lectora que yo creo que es realmente privilegiada y su capacidad de transmisión de una gran cultura pero además de una manera muy empática como hace en sus artículos. Este libro reúne algunas piezas publicadas, otras que no estaban publicadas antes pero sobre todo invitan a una relectura unitaria que de otra manera habría quedado dispersa. La posibilidad de reunirlas en un volumen y que queden para todos los que seguimos sus artículos con tanta admiración recogidas en su bibliografía es algo que nos hace mucha ilusión. Nada más, os dejo con ellos para que disfrutéis mucho de su conversación. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde literaria a este encuentro con Elvira que estoy encantado de compartir con ella porque siento mucha sintonía desde que nos conocimos. Yo creo que hubo ahí una especie de flechazo personal y profesional porque digamos que venimos en algunos aspectos de lugares similares. Tenemos unos orígenes un poco bastardos en lo literario. Venimos de la tele, del guión, de la radio, del humor. O sea, algo despreciable para el mundo de la literatura. Digamos, es un sacrilegio para algunos. Yo creo que cada vez está más superado eso. Lo hablamos el otro día. En mi generación no es tan extraño escribir un guión y una novela o un libro de relatos. Pero yo creo que antes pesaba más y parecía un sacrilegio. Si vienes del humor es un sacrilegio. Si vienes de la tele o la radio es un sacrilegio. Y si eres mujer es un triple sacrilegio. Entonces, por eso estoy encantado de estar aquí con Elvira y de presentar este libro. 30 maneras de quitarse el sombrero. En una de las frases del libro de Elvira dice que una vez le presentaron de una manera que es esta. Elvira lindo. Que no necesita presentación. Y es como quitarte un poco un muerto de encima. Y decir, vale, ya todo el mundo sabe quién es, pues ya vamos a hablar. Bueno, yo sí que voy a presentar a Elvira. Y la voy a presentar a través de los personajes de su libro, digamos. Yo creo que todo retrato tiene algo de autorretrato. Es una cosa que dicen mucho los fotógrafos. Es difícil hacer un retrato sin autorretratarte también. Entonces yo creo que Elvira de alguna manera, en este libro, en estos 29 retratos de mujeres incómodas, también se retrata de alguna manera. Aparte de que el último texto, digamos que acaba como estallando en el libro, que es un autorretrato del que luego, bueno, hablaremos, ¿no? Digamos que yo os voy a hacer una pequeña presentación, una pequeña introducción, y luego entraremos en charla, que es algo que, bueno, nos tendrán que parar, supongo, porque si no, podríamos estar aquí toda la noche. Bueno, este es mi retrato de Elvira, mi presentación de Elvira, a través de su libro. Son sus palabras, digamos, tejidas por mí, de alguna manera. Elvira, como Pippi Langström, es una niña anarquista que se pone roja de rabia cuando la reprenden, que se ríe a diario, que dice cosas temerarias que irritan a los adultos, y le gustaría ser fuerte para lanzar por los aires a los tipos groseros y dejarlos en lo alto de un árbol. Porque es un poco chulilla con la autoridad, y como la protagonista de Oscuro Sendero, de Elena Fortune, es una persona que quiere ser dueña de sí misma. Como María Guerrero es muy moderna y muy castiza, dos adjetivos que no son incompatibles. Como Vivian Gornick es insumisa y no convencional. Como el personaje de Mujercitas no se adecua a la idea convencional de lo femenino. Y le gusta correr, montar teatrillos y escribir cuentos. Como la escritoria Olivia Line conocía el mordisco rabioso de la soledad en algunos momentos cuando vivió en Nueva York. Como Gloria Fuertes tiene algo de peculiar, extravagante y libre. Y como su admirada Alice Munro sabe que la vida de la gente es suficientemente interesante si tú consigues captarla tal como es. Monótona, sencilla, increíble, pero también insondable. Todos los días pasan cosas hermosas. Todos los días se conoce una persona nueva, una puesta de sol nueva. Y está con Edna O'Brien cuando dice que quien abarata el lenguaje abarata el pensamiento. Y su lenguaje no es prestado, es suyo y de nadie más. Como la fotógrafa Sally Mann sabe que a un niño hay que concederle al menos un verano en el que jugar desnudo. Y como ella misma se define, es una cómica sin remedio, sensible y resiliente. Y en este libro demuestra que es sobre todo una coleccionista de infancias. Y al igual que las mujeres que retrata, es una mujer incómoda, inconveniente e imprescindible. Esa es para mí el viralindo. Ahora la dejaré hablar a ella, que es lo que habéis venido aquí a escuchar, a ella, lógicamente. Pero solo quería hacer una pequeña introducción del libro después de presentarla a ella. Un libro que no necesita presentación, ¿no? Como adelantaba Elena, bueno, 30 maneras de quitarse el sombrero son 29 retratos de mujeres que lucharon contra los inconvenientes de su tiempo, de su contexto, de su entorno. Mujeres creativas con una sensibilidad especial, pero también con una gran fortaleza. Y una última mujer inconveniente que es ella, que se autorretrata al final del libro, ¿no? En principio podría parecer un libro de textos dispersos, ¿no? Porque son textos que se han publicado, digamos, en periódicos, prólogos, en conferencias. Pero el libro tiene algo unitario y tiene algo homogéneo. Y yo creo que ese es el valor también que tiene el libro, ¿no? Por eso aquí hablaremos, digamos, de los temas un poco que atraviesan el libro, ¿no? Del espíritu que atraviesa todos los textos. Es un libro homogéneo. No es un libro que uno ha cogido aquí y allá y lo ha puesto así, ¿no? Como sale. Sino que realmente tiene una vocación de homogeneidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría es hablar un poco de todo, como tampoco podemos hablar de texto por texto, evidentemente, pues hablar un poco de eso, del espíritu que alienta a este libro y de los temas, ¿no?, que va retratando, ¿no? Entonces, no sé si quieres que yo te empiece a hacer alguna pregunta. ¿Te apetece arrancar tú? No, tú hazte una pregunta y a ver lo que respondo yo. A ver, te voy a pillar. No, yo pensaba, por ejemplo, mira, yo mientras leía el libro y mientras, digamos, preparaba un poco la presentación, lo hacía en muchos momentos con mi hija que tiene cuatro meses aquí, ¿no? Entonces, pensaba que maravilla que Elvira ha creado con eso también como un nuevo canon, digamos, un canon de escritoras que es difícil que antes estuvieran en un libro porque todo el mundo sabe, bueno, que, digamos, que dónde estaba el poder literario, ¿no?, y quién tenía la palabra, ¿no? Entonces, esa palabra va cambiando, por suerte, y yo pensaba que bien que pueda ir cambiando, ¿no?, el canon, digamos. Pero, claro, también me preguntaba, tú, por ejemplo, todas estas mujeres, ¿no?, las has ido, supongo que descubriendo, has ido descubriendo referentes, porque yo tengo la sensación que es un espejo donde te miras también, ¿no?, de alguna manera. Y uno necesita espejos donde mirarse cuando comienza a crear o cuando comienza a ser escritor o a dedicarse a algo, digamos, creativo, ¿no? Entonces, eso, me gustaría saber cómo las has ido descubriendo, si para ti cuando tenías 20 años era muy difícil tener referentes femeninos o si ya tenías muchos, ¿cómo era eso? Bueno, en primer lugar, darte las gracias, porque has dicho unas palabras muy bonitas sobre mí, pero que además son palabras de... En realidad, todo eran frases de escritoras a las que admiro, con lo cual, colocadas todas sobre mí, pues es como si me llenaras de joyas, ¿no? Bueno, no quiero que haya malentendido sobre este libro. Bueno, no son, como tú decías, artículos. Eso es. No son artículos. No es una recopilación de artículos, porque no creo que todo lo que yo escriba sea luego publicable en un libro. Claro. Hay escritores que piensan que sí, que todo lo que escriben es publicable luego en un libro. Yo no lo creo. Bueno, la selección, pues ha sido... Hemos hecho un casting entre mí, hablando estos días que se habla tanto de casting. Nosotras hemos hecho un casting muy duro. La selección ha sido en una primera barrida de Elena Ramírez, que se empeñó verdaderamente en que se publicara este libro. Y he trabajado tanto en la edición de este libro y modificando los textos para que tuvieran una unidad, que es como si hubiera escrito el libro de nuevo. No es que yo haya tomado unos artículos que publiqué en el país, porque además hay alguno que no estaba publicado en el país, sino en otros sitios, ¿no? A mí me da pena que algunas mujeres que están en este libro podría haber muchas más. Sobre lo que pasa que a los libros hay que ponerles ya, basta, ¿no? Y podría haber hombres, porque como dice Grace Paley, una de las autoras que yo retrato en este libro, yo soy una feminista que ama a los hombres, entonces admiro a muchísimos hombres. Pero bueno, el caso es que este libro fue tomando, por esas cosas así un poco misteriosas de la selección, un, digamos, un aliento femenino. Y al final, es verdad que la mayoría son mujeres, no todas, y que incluso las mujeres a veces aparecen no como personas, sino como personajes, porque está Típicas las Largas y está Tristana de Galdós. Y hay algunas personas que parecen personajes, como María Guerrero, la actriz. Y luego estoy yo, que me retrato como a un personaje, no tanto como a una persona. A mí me da rabia que muchas de estas mujeres no formaran parte de mi vida y que las haya tenido que descubrir tan tarde, como nos ha ocurrido. Esta mañana me decía un periodista, ¿por qué no conozco a Concha Méndez? Digo, pues porque estaba borrada de la foto de la generación del 27. Entonces, no es que ahora haya que... Desde luego es un momento para reivindicar cosas, pero no es un empeño, es que estaban allí. Claro, sí. Pero hay que ponerles un foco, digamos, para que se viesen. Entonces, nosotros estudiamos literatura en el instituto y en la foto de la generación del 27 no estaban. Y cuando había referencias a ellas, la verdad es que aparecían como la mujer de Manuel Alto Laguirre, la mujer de Rafael Alberti, etc. Entonces, realmente es difícil que formen parte de tu vida personas que no han estado, que no han aparecido. Entonces, yo creo que estamos haciendo un acto de justicia. Lo están haciendo las editoriales también, pero porque saben que hay un interés del público en conocer. O sea, yo me sorprende mucho que Concha Méndez, que está en este libro, haya sido tantos años la mujer de Manuel Alto Laguirre y solamente eso, ¿no? Porque, pero fíjate que es curioso que en ese concepto de las cosas hemos participado también las mujeres, porque el libro que yo leí de Memorias de Concha Méndez, el prólogo, lo firma María Zambrano. Y María Zambrano también habla de ella como la mujer que se casó con Manuel Alto Laguirre. O sea, que no solamente ha sido... Era que la sociedad era así. En una casa no cabían dos artistas. Entonces, había que eliminar a uno y se eliminaba a la mujer. Claro, claro. De hecho, en el caso de Concha Méndez es muy interesante. Cuentas una cosa de cuando, no sé si tenía cinco o seis años, y habla con un señor mayor y dice, yo de mayor quiero ser capitana de barco. Y él dice, no, no, las mujeres no son nada. Las niñas no son nada. Las niñas no son nada, ¿no? Y es como que es una manera, bueno, evidentemente de callarte la boca radicalmente, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que en el libro también se ve maneras de callar la boca a las mujeres de modos diferentes, ¿no? Porque el primero es ese, digamos, el más radical, ¿no? Pero digamos cuando las mujeres llegan a la literatura o está la condescendencia, que es casi todo también igual de... O luego llega el insulto, ¿no? Como pasa con la historiadora, ¿no? Mary Baird. Mary Baird, ¿no? Entonces, da igual, a través de la historia se va renovando, digamos, la manera también de cerrar la boca, ¿no? Sí. Luego yo también he contribuido con mi propia vida a ser difícilmente clasificable. Y entonces, he contribuido porque, digamos, que si alguien quiso ser escritor desde los 10 años y luego empezó a publicar novelas y novelas y novelas, tú ya sabes lo que es esa persona. Pero en mi caso, he hecho tantas cosas que... Te entiendo. Hay veces que dicen, ¿quién escribe humor en España? Y no me incluyen. Y yo digo, ¿pero por qué? Sí, o sea, hablan de guionistas de cine y no me incluyen, digo, ¿pero por qué? Eso es una cosa que tenía apuntada aquí, por ejemplo, del guión. Porque, claro, a mí me gusta también porque en el libro creas modelos, digamos, ¿no? Que está bien, se les dan modelos. Y buenos modelos, porque a veces los elegimos malos y todo se complica también, ¿no? Entonces, claro, lo de las etiquetas, digamos, que es una manera también como de comprimirte ahí, ¿no? Pero yo creo que, en general, estas mujeres también, en muchos casos, tampoco es que tengan un discurso, digamos, conscientemente feminista, sino que sus actos o su vida, son feministas, ¿no? Porque no son heroínas, por ejemplo, las mujeres de Galdós porque hagan cosas extraordinarias, sino porque son capaces de vivir su propia vida, ¿no? Y yo creo que, en general, estas mujeres son así. Pero respecto a lo que decías, por ejemplo, del humor y todo esto, me interesa mucho porque yo tengo esa sensación, no sé, en todo autorretrato final, reproduces un artículo que a mí me encanta, que cuando estás en Nueva York ibas al MoMA y, bueno, y es como, bueno, no has ido al MoMA todavía, el personaje, la narradora, que la gente confunde seguramente con el personaje, no he ido al MoMA, entonces tú dices, a la hija, al MoMA, al MoMA, hay que ir al MoMA, ¿no? Entonces tú dices, al final, me encanta el MoMA, el restaurante, eso sí, ¿no? Te tomas un Bloody Mary, y entonces a mí me parece una obra maestra del humor, ¿no? Pero tú llega un momento, yo creo, que dices, vale, me gusta escribir humor, pero no me apetece ser todo el tiempo. Una persona que esté escribiendo humor, me apetece, digamos, si un texto lo requiere, pues a lo mejor meter un apunte humorístico, ¿no? Pero no ser eso, no ser la guinda del pastel, creo que dices de alguna manera. Incluso también en la vida, no me apetece ser siempre la simpática. Quiero reivindicar mi derecho a estar enfadada también, ¿no? Y yo estoy seguro que la misma gente que a lo mejor le parece un artículo frívolo por crea de humor, cuando cambias el estilo, le parece que, porque has cambiado el estilo, porque no sé qué, ¿no? Es una necesidad como de etiquetar. Y ahí está también la incomodidad, digamos, de estas mujeres, o estas mujeres inconvenientes, el no estar nunca donde se espera que estén, ¿no? Sí, claro, porque... Pero a mí la inspiración que me provoca el comportamiento de otras personas, no solamente su obra, sino que en este libro se habla mucho del comportamiento, del mal comportamiento, o sea, de lo que podría ser el mal comportamiento. Y yo creo que... A mí me gusta hablar de... Esta mañana me ha preguntado un periodista por las luces y las sombras de las personas retratadas. Para mí no son luces y sombras, son lo que son los seres humanos. Claro. Por el hecho de que estés hablando de una feminista, no tienes por qué retratarla como una santa, y que siempre tenga un comportamiento excelente. Porque es un ser humano complejo. Porque si no, mal vamos. O sea, las mujeres comprometidas, tenemos que tener derecho también a meter la pata, a hacer cosas que son contradictorias, etc. Entonces, todas tienen algún tipo de recelo, contradicción, sombra, si se quiere. Por ejemplo, me ha gustado mucho sacar en este libro a Victoria Kent. ¿Por qué? Pues porque Victoria Kent tiene la sombra de ser la persona que debatió en el Congreso, en la Segunda República, con Clara Campoamor, sobre el voto de las mujeres. Entonces, eso realmente ha estigmatizado a una mujer tan valiosísima. feminista no se decía la palabra entonces, pero bueno, con su comportamiento, como tú decías, una mujer que luego fue muy libre, se exilió a los Estados Unidos, etc. Pero, de alguna manera, el haber hecho eso en el Congreso, digamos, la retiró de los estudios feministas, en gran parte, ¿no? Y claro, me parece injusto, porque no hay otra... Desde Concepción Arenal no había habido otra persona que se preocupara tanto por la situación, sobre todo, de las presas y que cuando fue directora de instituciones penitenciarias realmente fue una persona súper comprometida, no solamente con la situación de las presas en las cárceles, sino con los niños de las presas. Fue una persona muy comprometida con los niños que se quedaron solos tras la guerra, etc. Entonces, me parece injusto, porque ella tenía en ese momento una opción política. Esa opción política... significaba que si votaban las mujeres ganaba la derecha y a ella le podía más. El factor social y el factor político no incluía eso, ¿no? Eso, claro, es muy discutible ahora, pero en ese momento creo que no se puede juzgar con los ojos de ahora porque entonces la estamos condenando y no me parece condenar. Es un nivel de exigencia que nadie puede soportar también, ¿no? Ni los que vivimos ahora. Claro, claro, porque hoy en día se pone mucho, digamos, el nivel de exigencia como si no fuésemos seres humanos sino una especie como de solo de un contenedor de ideas, digamos, ¿no? Y no hubiese circunstancias ni contextos también, ¿no? Lo pasa mucho. En el... Hay una parte que me gusta mucho también en el libro que creo que atraviesa todo el libro que es la infancia. Yo creo que la infancia está muy presente en casi todas las mujeres, ¿no? Tú dices, yo colecciono infancias. Ese momento en la vida en el que cualquiera desde el tierno del corazón hasta el que habrá de convertirse en un repugnante asesino tiene derecho al perdón, ¿no? ¿Por qué te fijas así siempre tanto en la infancia? Que evidentemente es el germen, ¿no? De lo que son... Bueno, porque yo creo que es el momento en el que se decide gran parte de la psicología. Hay algo que está escrito en la genética y parte que está... que se escribe durante la infancia y creo que a lo mejor es que he elegido a los personajes que me daban la razón en eso. Pero en todos está. También aparece Truman Capote porque aparece en relación a Harper Lee que eran muy amigos en la infancia, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Eso es muy... Después del momento en el que Truman Capote digamos ya da un paso que se pasa, digamos. No, bueno, y porque es alucinante que en un pueblo tan pequeño de Alabama coincidieran dos escritores tan importantes. Yo que sé la infancia de Carson McCall en el sur y el haber sido testigo del racismo de la manera en que lo fue y su compromiso con la igualdad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo que sé el hecho de que Dorothy Parker fuera judía y parece que en su educación lo fueron como medio... Sí, sí, sí. La fueron llevando como hacia el catolicismo. De hecho, ella... Bueno, muchas mujeres se borran el apellido en los Estados Unidos pero bueno, ella en realidad era una judía del Upper West Side. Yo que sé, Alice Monroe es una escritora que sigue escribiendo mucho sobre su infancia en una familia de ganaderos en la Canadá rural, ¿no? O sea, que todos tienen algo... Sí, sí. Me gusta mucho lo que dices de Alice Monroe porque hay algo de su escritura que yo creo que conecta mucho con lo que tú haces o creo que es como un referente para ti, ¿no? No sé si lo dices en el libro. En una parte que es como difícil de explicar a veces, muy delicada, que es escribir sin dañar. Sí. Sin intentar lacerar a nadie, ¿no? Sí. Que parece... Hoy en día hay como una agresividad así extra a veces, yo creo, en diversas cosas, ¿no? Yo creo que hay agresividad en todo. Claro, sí. Hoy hemos visto un... Claro, claro, por eso. Y parece que todos estamos deseando como saltar, ¿no? Sí. Yo creo que estamos deseando como saltar para denigrar enseguida a una persona. Creo que la clase política no hace... Sí, sí. No hace nada porque haya un ambiente más amable, ¿no? Y creo que, claro, todo se ha contagiado a todo y parece que el compromiso significa agresión. Sí. Y parece que... que no eres lo suficientemente radical si no estás en esa agresividad. Y eso también yo creo que condiciona el humor de alguna manera. O sea, yo... Me sorprende que se piense que el humor siempre tiene que ser agresivo para... Sí. Para valer. Para usar un efecto, digamos. Para valer, claro, ¿no? Entonces, desde luego mis maestros del humor no son tales, ¿no? Al contrario, yo creo que son... Bueno, supongo cuáles son algunos que tienen que ver también con no mirar por encima del hombro. Al contrario, ¿no? Sí. Tienen que ver con... Hombre... Con la ternura, con otro tipo de cosas, ¿no? También, y con la... No sé, con la gente, con la... O sea... Con el sentirte uno más entre el montón. Eso es, no tiene que ver con reírte de los demás, digamos, ¿no? Claro, entonces... Como además hay un debate ahora constante que es el de los límites de la libertad de expresión, pues yo creo que algunos humoristas han creído que la batalla consiste en decir una barbaridad porque así está transgrediendo las normas y a lo mejor y a lo mejor se olvida de contar el mundo que es otra cosa que hace el humor, ¿no? Claro, sí, que hace Azcona o que hace Berlanga y... O sea, a lo mejor esa es la forma más simple de hacer humor y tal y te olvidas porque se pone de ejemplo a Gila que hay cosas de Gila que ahora no serían no serían admitidas en este momento, ¿no? pero Gila pertenecía a su tiempo y aparte de eso él era uno más de aquellos a los que reflejaba es decir que de alguna manera la gente normal, el pueblo sentía una identificación con las cosas que él contaba No se sentía atacado No se sentía que se rían de él Es que él formaba parte de esa gente que había tenido que había vivido de realquiler que había tenido el cuarto de baño en la escalera que... Entonces pues claro él estaba hablando del pueblo pero es que él formaba parte del pueblo Sí, sí por eso a mí me interesa esa parte eso de escribir o hacer humor pero sin dañar sin querer dañar Sí, es que ¿cuál es el motivo de querer dañar? Pero parece que hay hay una cosa que me interesa también del libro en un momento que dices ¿qué sería de mí? o algo así no sé cito de memoria ¿qué sería de mí sin el acto de admirar? El libro parte de la admiración también y es verdad que es como casi inaudito porque es que estamos siempre como a favor o en contra o sea vamos como lo que decía ¿no? como la agresividad como... y yo creo que es importante ser capaz de admirar y construir también como desde la generosidad decía Christian Bobin que es un escritor que a mí me interesa mucho que lo contrario absoluto de la necedad es el amor ¿no? y es una frase que me pareció maravillosa pero es que parece más cool todo lo contrario parece más que te dé más tono eso la agresividad el ir un poco como a la contra ¿no? y que conste que yo sin agresividad las cosas que escribí humorísticas fueron tuvieron su polémica su controversia o sea que pero a mí me gusta esa controversia ¿por qué? porque ese artículo yo hago un monólogo al final y en el monólogo nombro un artículo pues que eran muy gamberros muy muy brutos en un sentido ¿no? sí cuando vas con el gicoloa sí o sea pero yo luego lo leo y digo pero si esto es como no sé es como una celebración de la vida de la risa de un montón de cosas claro está lleno como de pasión también es algo como chispeante claro y no y dices bueno el primer objetivo del chiste soy yo ya claro claro y luego es como hay dos momentos que a mí me han hecho en el autorretrato creo que están los dos ahí no lo sé porque tú dices una cosa como a mí me interesa mucho el humor también la comedia es música más matemáticas me gusta mucho la definición dos momentos que es uno cuando cuando eres una niña si tienes ocho años o así estás con tus con tus padres y vienen unos no sé si es el jefe de tu padre o un compañero de trabajo de tu padre entonces viene con su con su hijo que tiene no sé si 18 años y va a la piscina entonces el chaval se pone en bañador entonces tú desde tus ojos de niña ves que en el bañador abulta algo muy grande una cosa que marca y entonces tú como no sabes lo que es hecha mano echas mano y dices pero esto que es ¿no? así y entonces claro creas una situación súper incómoda y además eran todos de dragados y construcciones ah dragados y construcciones era sí 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 y me encanta porque luego hay otro momento que yo en mi cabeza hago un idioma que no tiene mucho que ver que es estás en creo que es en el príncipe de Asturias ¿puede ser? ah sí con Antonio entonces llega la jefa de protocolo y te dice Elvira derecha derecha y tú haces te pones derecha y entonces Antonio te dice no no que te pongas a mi derecha y entonces me encanta porque yo como que seguí viendo a la niña claro porque esto de que te pongas derecha es muy de niño ¿no? decirle yo a mi hijo ponte derecho ¿no? entonces como me hizo muchas gracias la cosa de pues eso de estar como incómodo en las situaciones o de crear incomodidad alrededor ¿no? que digamos se puede ver desde un punto de vista muy intelectual ¿no? en estas escritoras pero también desde algo muy cercano en la vida ¿no? como no sé si me entonces me gusta esa parte ¿no? porque y por eso me interesa también tu literatura porque hay una parte intelectual evidentemente y de investigación y de conocimiento de los escritores pero una parte que conecta con lo humano y con lo emocional que yo creo que es bueno y con lo humano y con el respeto y la admiración porque por ejemplo hay algo que nos había publicado que es sobre la actriz María Guerrero ¿no? que es una charla que yo di en el Museo del Prado que es donde alguien me presentó diciendo que no necesita presentación es como de decir no, no preséntame yo quiero que me presenten como a todo el mundo ¿no? y yo creo que la gente a veces que dice no necesita presentación es que no se lo ha preparado pero bueno sí 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 es un poco una manera de saber espero que este libro y con este comentario empiecen a cambiar las cosas yo le he hecho o sea es como un acto de justicia sí empiecen a cambiar las cosas y los presentadores empiezan a preparar las presentaciones claro entonces me pidieron en el Museo del Prado que que hablara de un cuadro y como a mí me parecía que eso para mí a mí me faltaba un argumento ¿no? entonces me di cuenta de que había varios cuadros de María Guerrero de casualidad y entonces pues dije ya ya tengo el personaje ¿no? lo que lo que por ejemplo descubrí sobre sobre ella es algo que yo quiero aplicar a todas las personas sobre las que escribo y es no mirar ayer lo hablaba con Antonio con condescendencia el pasado es decir a mí María Guerrero me parecía ese nombre el nombre del teatro ya ya sabía que era una actriz etcétera y tal pero era el nombre del teatro pero también tenía una cosa como un poco rancia de sí de actriz retórica de baúles de olor al fanfort y todo eso y de una señora que al final la consideras muy lejana muy antigua y de repente empiezas a ver su vida esa vida fascinante de actriz empresaria que además creó un teatro en Buenos Aires o sea que fue mil veces viajó por toda Europa fue tuvo éxito en Nueva York en en casi todos los países de América Latina entonces dices bueno ¿por qué no ¿por qué esto no se sabe? porque siempre pensamos bueno fue una actriz de su época ¿no? pero una actriz de su época que influyó en la manera en la que se interpretó posteriormente ¿no? y entonces de repente lo que haces es coger este personaje que tenemos con alcanfor en un baúl sacarlo al presente y decir pues era una moderna era una moderna era una mujer con mucho carácter y luego también emparentaba con Fernando Fernández que que a mí me esto de los grados de separación que tienes con gente pues yo decía yo con María Guerrero tenía uno porque conociste a Fernando claro era su abuela era su abuela bueno no estaba reconocida entonces claro si tú ya dices no es que era la abuela de una persona que yo he conocido sí que tampoco es tan lejano el tiempo no es tan lejano a pesar de que veamos esos trajes y todo eso entonces pues es una historia que aparte de ser de mi pasado de cuando no existía se une al presente por una persona a la que yo aprecié muchísimo como fue y conocí de cerca como fue Fernando Fernández Gómez ahora que decías eso también emparenta mucho con hablas de Chimamanda creo que es la escrita nigeriana nunca sé si es Chimamanda o Chimamanda creo que es Chimamanda pero bueno me gusta mucho ella tiene creo que hace referencia a una charla en la que habla de digamos del peligro de la historia única de la necesidad de contar más historias de no contárselo una historia por ejemplo sobre un lugar sobre una persona ella cuenta cuando ella es nigeriana cuando va a Estados Unidos y sus compañeros en la universidad hablando ella como una persona africana sin concretar quién es ella de qué país viene y un contexto que desconocen absolutamente por primera vez en mi vida me sentí africana y claro porque había una historia única que convierte en tópico todo y que generaliza no claro porque ella es curioso porque ella se siente muy de un país no de África porque África es un continente es una visión como europea o de Estados Unidos entonces cuando va a Estados Unidos se ve a sí misma como negra que es una cosa que no había sido digamos una definición en su vida como negra y como africana y son dos cosas que se incorporan y entonces además dice bueno y entonces tengo que tengo que tratar el asunto del racismo tal y como lo tratan los americanos o yo puedo hacer mi relato digamos hacer mi relato propio de lo que ha sido mi país mi infancia y todo esto yo creo que eso es muy interesante porque son son sutilezas que realmente yo las fui descubriendo viviendo en los Estados Unidos la diferencia entre los afroamericanos y los y los negros que venían que vienen de distintos países de África porque es muy diferente claro si 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 para ella es muy interesante bueno a través del relato vi la charla en Youtube y me pareció si porque ella es una mujer no solo es una buena escritora sino que es una mujer fascinante contando cuenta muy bien si 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 pues muchas gracias porque claro cuando hablan como del tópico del típico de mujer africana que creen que es decía bueno es como si yo llego a Estados Unidos y creo que todo el mundo son psicopatas que coge una recortada y se va cargando estudiantes no pero es curioso porque en sus novelas aparece eso mucho el estar tomando un cóctel de pronto en pues en una universidad americana y que la gente te hable de Angola o de Mozambique yo estoy en Mozambique y es que es lejanísimo para ella en su mundo y a mi que le importa claro claro bien los que son africanos como yo pero no he tenido ninguna relación cultural claro bueno hay una cosa del libro que hemos hablado mucho porque se suele hablar como muy rápido del contenido y no se porque en ciertos libros se habla directamente del contenido también y no tanto del estilo digamos de como está escrito el libro que es una cosa que a mi me interesa mucho porque yo creo que retratar requiere una habilidad especial porque tienes que decidir que dejas fuera que escoges y como lo haces yo creo que en general es un estilo muy preciso muy transparente también y que a ver como digo esto para que no se confunda oral no en el sentido de que no esté trabajado sino una oralidad trabajada digamos y especialmente en el autorretrato a mi no se me parece que es como ahí como el culmen del libro de alguna manera y tiene algún tono a mi me transmitía como de comedia alegría y melancolía también si porque yo creo que el humor siempre tiene que ser una mezcla de varias cosas no solamente sino es un chiste claro que es directamente lo que va a provocar la risa pero yo no soy una contadora de chistes claro entonces yo procuro que el humor esté construido sobre otras cosas y sobre todo eres un monólogo que hice en el festival de Bilbao del humor y entonces lo hice ante el público entonces se nota esa oralidad que tú dices pero a mi me encanta hacer o sea yo cualquier texto que escribo pienso esto tiene que pasar por la prueba de poder leerlo en voz alta a mi eso me encanta porque yo creo que las palabras tienen que tener una cierta musicalidad claro entonces y es un acto de comunicación también también claro el ensimismamiento literario claro entonces pues a mi me gustaba y esto ya es una cuestión personal cuando cuando lees delante del público que tienes un poco que interpretar pues me gusta manipular un poco al público como jugar digamos con sus expectativas en un buen sentido o en un malo en sentido que tontería bueno el caso es que me gusta que el público se esté riendo y de repente hacer como un quiebro y llevarlo hacia otro sitio entonces eso me parece difícil y eso es un movimiento emocional claro dices bueno que lo he hecho también muchas veces en el cine son comedias pero espérate un momento que ahora viene una parte que se te va a congelar un poco la risa porque tú dices y es verdad que el humor es algo que está un poco en el ADN pero el otro requiere una técnica y una experiencia que es lo que está ahí luego hay una cosa que pensaba leyendo el libro yo me hacía mis reflexiones viendo según lo que te ibas contando iba pensando y pensaba que seguramente hay mucha gente que piensa vale es un libro escrito por una mujer sobre mujeres entonces pensará un libro para mujeres hay algunos que ya están enfermos viéndolo ya me lo imagino ya me lo imagino por eso lo pensé y claro es alucinante porque durante años digamos las mujeres lectoras se han interesado por el mundo de los hombres que es el que se contaba en general en los libros o el mundo de las mujeres contados desde el punto de vista de los hombres pero un libro de una mujer sobre mujeres es un libro para mujeres y evidentemente lo es pero también es para hombres que yo creo que y sobre todo quizá sea más necesario por esta mirada condescendiente de los hombres que se ve en muchos casos yo tenía mis dudas y mi editora Elena Ramírez lo sabe sobre la faja del libro porque yo no es que ya no está es la verdad que te la habré pero tenía mis dudas porque pienso no quiero que sea como un libro que responda a una ola claro de estar en la onda hablando de mujeres y como decir que está aprovechando un momento donde es un tema que está muy caliente estos son mujeres claro estos son mujeres que a mi me han interesado y que me llevan interesando tiempo que me han ayudado porque con su mal comportamiento me han ayudado o sea entonces me han ayudado a decir lo que pienso porque de alguna manera el monólogo que cierra este libro que dice una mujer inconveniente pero he podido ser como soy gracias a mujeres que lo han sido entonces me ha inspirado muchísimo o sea el hecho por ejemplo de Alice Monroe en un aspecto vital por ejemplo ella tuvieron mucha condescendencia hacia ella porque decían es una ama de casa que escribe así es como se tituló un artículo de las primeras entrevistas que le hicieron el que la hizo el que la hizo desde luego no sospechaba que se iba a convertir en una de las escritoras de referencia del siglo XX pero eso por ejemplo el hecho de que eso sucediera y que su reacción fuera a trabajar es decir que no fuera a entrar en una amargura y decir así me presenta la prensa canadiense sino decir yo sigo trabajando yo sigo trabajando y luego con respecto por ejemplo a la ficción que ha escrito que ella tiene mucho que ver con las cosas que ella ha vivido que es lo que que tiene que ver con su vida con su vida de madre librera escritora etcétera muchas su infancia en el campo ¿no? y tiene muchos relatos como de madre que no que siente a veces que no es una buena madre que es un poco negligente que tal entonces yo cuando estaba escribiendo una novela que escribí que donde los principales personajes son un niño y su madre para mí leer a Alice Monroe dije no pasa nada no pasa nada entonces el el hecho de leer a estas mujeres o sea Leo María Guerrero pues se arruinó no pasa nada el hecho de leer a Alice Monroe pues hacía relatos es como un club de amigas de comprender y de comprender y de perdonarte también el asunto de estar dando de mamar a su hijo y fumando su cigarro y dices claro pero me interesan más ese tipo de mujeres realmente y ella sabe que está haciendo algo equivocado muchas veces pero yo que sé Grace Paley Grace Paley que dejó la literatura y aunque le insistieron mucho le dejó la literatura para dedicarse al activismo porque fue recogió todos los activismos posibles del siglo XX y en su país que fue el activismo feminista contra la guerra del Vietnam y luego defendiendo su ciudad del derrumbe ¿no? entonces cuando la meten en la cárcel y ella está pensando en sus niños porque dice lo bueno es que me metieron en una cárcel que estaba cerca de mi casa entonces está en una cárcel y desde abajo le dicen algo de sus niños ¿no? o sea ella está pero ella dice claro pero por un lado sentía la culpa del lío en el que me había metido porque mi hijo se iba a perder el campamento de verano pero por otro lado esto me dio la oportunidad de pasar no sé si pasó dos o tres días estos días con unas prostitutas y hablar con ellas si no hubiera sido por esta circunstancia yo nunca hubiera podido hablar con ellas entonces es como toda su experiencia enriquece en general yo creo que las mujeres que hay en el libro también son un ejemplo en que o sea tienen unas circunstancias adversísimas luchan contra viento y marea y son capaces de vivir su propia vida hoy en día también a veces parece que el menor comentario nos hunde y no somos capaces de soportarlo y necesitemos un batallón de terapeutas para que nos ayuden y yo creo que en eso también son un ejemplo yo por suerte ahora dicen esto de las redes no sé qué a mí por suerte ya me he pasado antes de las redes entonces tengo callos o sea me han pasado he tenido algunos episodios desagradables y entonces sí siento lo de las redes pero me importa menos que a los que sois más jóvenes y solo habéis vivido las redes ¿entiendes? yo digo pero a ver yo he vivido situaciones súper desagradables y en un periódico que digamos sabías que iba a leer todo el mundo que iba a leer tu padre o que iba a leer o en un sitio que iba a hablar y me organizaron un ¿sabes? o sea que no es solamente no solamente una cuestión de las redes digamos que han amplificado y lo han amplificado pero también lo han convertido en algo muy rápido que sucede y se va ¿no? ahora que hablamos de esto hay una cosa que me asombraba bastante cuando lo leía que es cuando tú escribías los artículos en los que digamos hacías una ficción con tu vida pero no era tu vida evidentemente ¿no? y hablabas de ti de tu santo etcétera bueno quizás esto no sea conveniente ¿no? otros hombres que hablaban con tu pareja le decían quizás esto no sea conveniente eso es claro eso es una visión paternalista de cuida y tú dices durante años muchísimos escritores han hablado como de incluso bueno haciendo un estereotipo casi del papel de su mujer ¿no? como cela, umbral, etcétera y no pasaba nada y todo el mundo le aplaudía ¿no? y aquí era como bueno me acuerdo que a Roteclem que le encantaban esos artículos sí como de un poco como de le encantaban esos artículos de verdad me lo decía siempre pero a Roteclem tenía muy mala leche y le decía siempre a los tuyos que hay que decir los de estos como de las señoras vale, vale, vale lo decía siempre y creo que me tenía cariño pero tenía a Roteclem tenía un personaje con con muy ácido y entonces le decía a Antonio siempre ¿cuándo te ibas a separar? pero bueno no, no lo tomábamos lo tomábamos con humor pero si yo contara cuando mira yo estaba cuando publicé iba a publicar el primer libro estaba acompañé a Antonio a París y entonces comimos con un escritor español no voy a decir el nombre pero da igual hay tantos escritores españoles así ¿de qué me ha asustado ponerle un nombre a vosotros? luego cuando cenemos me lo cuentas y entonces ese escritor español le dijo yo iba a sacar el libro de Manolito y entonces claro bueno era un libro infantil humorístico en fin pero el escritor le dijo ¿y la vas a dejar que publique? ¿la vas a dejar que publique? ¿la vas a dejar que...? o sea entonces va a tener un ego va a tener un ego va a tener vanidad va a tener y eso es lo que te decía no caben claro no caben como dos creadores en una casa se lo ha dicho bueno no caben dos escritores en la misma casa afortunadamente yo soy de primero soy de otro tiempo que algunas mujeres que aparecen aquí y sobre todo yo tengo mucho orgullo claro entonces eso es necesario para escribir totalmente no se puede escribir sin orgullo pero por ejemplo me da mucha pena hay un personaje que es del libro que me producía mucha melancolía que es la mujer que es Concha Vende Concha Vende mujer de Manuel Artola Aguirre que siempre fue presentada así porque ella no pero ella tiene su obra ella tiene su obra pero no solamente eso sino que ella según lo cuenta y sin sin hacer alarde de ello pues tú te das cuenta de que fue la mujer que verdaderamente llevó el peso y el la lucha de ese matrimonio porque tuvieron que exiliarse él además estuvo como con problemas mentales ella lo sacó realmente fue como la que se sobrepuso la que en la parte práctica de la vida fue capaz de sacar adelante ella lo sacó adelante y permitir que él desarrollase también su trabajo ella llevó sobre sus hombros porque era una mujer era como sabes como una sanzona llevó sobre sus hombros gran parte del esfuerzo editorial de las editoriales que tuvieron que fueron importantísimas durante la república y el exilio pues bien ¿por qué no la recuerdan a ella? entonces ella albergó en su casa y dio muchas veces de comer y albergó en su casa a Luis Ternuda dices entonces ¿por qué nadie? o sea comíais en su casa sí, sí pero ninguno de sus escritores tampoco habló nunca de ella ni la reivindicó pero luego no la nombráis claro, claro y la verdad es que las memorias son muy bonitas muy recomendables incluso claro esto bueno el propio no lo hemos comentado el título ¿no? de quitarse el sombrero que hace referencia a la sin sombrero que supongo que lo sabéis todos cuando esas mujeres de la generación del 27 iban por la puerta del sol se quitaron el sombrero porque sabían que era una cosa que no se podía hacer y entonces bueno las insultaron les tiraron piedras y tal y entonces pues quitarse el sombrero también significa muchas cosas es un gesto es un gesto de admiración pero es un gesto de valentía claro también dirías no sé quién de ellas no sé si era Maru Jamayo quien decía nos apretaban las ideas los sombreros era como un gesto ahí sí Maru Jamayo podía haber estado perfectamente claro sí ya bueno otro libro bueno otro el siguiente el siguiente el siguiente hay un personaje que bueno no sé cómo vamos de hora y estas cosas pero que han hecho un gesto como cinco minutos o diez diez minutos vale que me interesa mucho que es Tristana es uno de los textos más yo creo que más extensos del libro y es muy bonito además como hablas de los personajes del libro y de Galdós y de Pardo Bazán y relacionas todo eso y tiene una gran frase que es un hombre no puede ser libre en un mundo de mujeres atrapadas o de mujeres sí de mujeres atrapadas claro porque además ahora se habla del feminismo como si fuera una cosa que suele afectar a la libertad de las mujeres claro yo creo que afecta a la libertad de los hombres también pero este trabajo me encantó hacerlo porque ¿de dónde viene digamos este texto? viene de un prólogo que hice un trabajo que hice sobre Galdós era sobre esta Tristana y la loca de la casa pero la loca de la casa lo he eliminado porque me parece una obra mucho menor porque no sé me parece peor autor teatral que novelista el caso es que Galdós presenta a las mujeres con tanta personalidad y tanto voz propia que me que esta mujer yo creo que si vives en Madrid tienes que leer Fortuna Tejacinta eso por un lado pero mi personaje favorito de Galdós es Tristana porque Tristana creo que con perdón de la crítica creo que siempre se juzga de una manera el personaje que oscurece otra parte de esta chica pero tu pones el foco como de una mujer muy libre digamos al final lo que cuando miramos Tristana estamos hablando de una chica joven que desde muy jovencita se ve digamos a expensas de un viejo que la recoge cuando la chica se queda huérfana entonces realmente es una situación abusiva pero nos quedamos ahí con eso pero es más retorcido el asunto el viejo tiene ideas muy libres que luego no las cumple pero bueno tiene unas ideas unas teorías sobre el amor libre etc que es lo que pasa que se las enseña ella entonces ella crece por un lado le coge asco a este señor y todo eso pero por otro lado en su mente y en su corazón están las ideas del amor libre el no sometido el no casarse el no someterse a ningún hombre etc y bajo esos supuestos ella se enamora de un joven pero siendo así lo que ocurre es que la vida se le tuerce por una enfermedad pero ella es así entonces todo lo que dice Tristana pues en realidad creo que está muy influido por ideas volvemos a la anarquista del amor libre de la época yo creo que siempre se ha visto más como víctima digamos y como mujer deshonrada claro pero no sé pero no sé si tú coges las veces que Tristana habla o escribe a su novio o todo eso estás recogiendo unas palabras de celebración del amor en la libertad total voy a leer un fragmento justo de Tristana en el que dice no sabré amar por obligación solo en la libertad comprendo mi fe constante y mi adhesión sin límites protesto me da la gana de protestar contra los hombres que se han cogido todo el mundo por suyo y no nos han dejado a nosotras más que las veredas estrechitas por donde ellos no saben andar es curioso claro es por eso creo que no podemos retratarla solo como víctima yo creo que finalmente ella es víctima de una enfermedad sobre todo pero no pero no si no la hubiera tenido y también te digo una cosa esa cosa que siempre se ha dicho los novelistas del 19 castigaban a sus heroínas no creo no creo que sea este el caso de Galdó sinceramente lo que pasa que las novelas tenían su argumento pero no creo que sea este el caso de Tristana pero vamos yo las palabras de Tristana me las pondría en un póster y me parecen maravillosas eso sí creo que hace poco vi la película de Buñuel es diferente es diferente porque es que esto Caterine de Neff no me parece Tristana y me gusta mucho pero y al final yo creo que es una historia de Buñuel o de Galdós es una historia de una perversión está la mirada de Buñuel sobre la realidad y Tristana hay toda una teoría sobre la libertad claro pues nos quedaban cinco minutos o cuatro me gusta mucho también que el libro comience con no que no sabía quién era ese retrato que empiece bueno que no lo hemos comentado con Pippi Langstrump yo creo que los dos personajes de ficción del libro los únicos son Pippi Langstrump Tristana y tú en el monólogo final yo creo bueno mi texto es una ficción porque es una representación pero es verdad todo el cuento o sea que yo imitaba de pequeña que yo que hacía gracia que a mi padre le hacía gracia quería ir a este texto final como si dicen que eso nos acaba el tiempo un poco porque cuentas como el recorrido digamos un recorrido como vital y profesional ¿no? y hablas también de pues de Manolito ¿no? que no hemos hablado y de también por qué eliges que sea un niño y no una niña ¿no? que está en este contexto del libro es muy interesante hablas también de la corrección política que a mi me ha sorprendido mucho en las traducciones del libro de Manolito también ¿no? es me alucinó todo esto y no sabía por ejemplo que las universidades americanas ponían como esto de recomendado y no recomendado los libros también ¿no? es que el pobre Manolito ha sufrido recortes de diferente índole en distintos países del mundo ¿no? pero yo creo que en el que más en Estados Unidos claro sí que sorprende que quizá alguien pueda pensar que más en Irán no porque en Irán es muy popular en Irán el único problema que tuvieron en el último es que el Orejones lo ven salía del armario y eso la homosexualidad pero entonces pues me dijeron si lo podían publicar sin eso muy educadamente la verdad porque es lo que te decía eso de ser condescendiente con las personas del pasado como si no sintieran como nosotros a veces nos pasa también con otros países que es bueno es que en Irán no las personas que me lo dijeron eran muy conscientes tienen muchísima cultura saben lo que sucede en el mundo eran muy conscientes de que en su país así eso no se puede publicar me lo dijeron y dije pues no mejor no publicarlo si pero tendremos a ver esa mirada esa mirada un poco por encima como única y como de superioridad bueno pues se nos acaba el tema me gustaría leer como el último fragmento este del monólogo porque yo creo que la gente luego tiene que preguntar que imagino que tendréis muchas preguntas que dice así de mi padre no me cabe la menor duda de cuál habría sido su reacción si hubiera reído con sus carcajadas rotas cuando tocara y hubiera tratado de esconderse tras sus manos enormes si yo me hubiera puesto grave o sentimental los dos me hicieron tal como soy cómica sin remedio mi padre y mi madre bueno he empezado a leer ahí pero si el padre y la madre como soy cómica sin remedio sensible y resiliente lo sobreviví a los dos y ellos de alguna manera me sobreviven a mi porque desde su vida de muertos quedan para siempre vivos en cuanto escribo bueno gracias eso es bonito es muy bonito pues si alguien va a preguntar por ahí el micrófono moviéndose y si no seguimos hablando nosotros que vamos a seguir hablando toda la noche hola buenas tardes yo quería preguntarte que como se ve el movimiento feminista de este principio de siglo desde los ojos de una mujer inconveniente como usted pues yo creo que hay tantas ideas sobre el feminismo casi como mujeres hay y yo creo que hay que hay que permitir que sea así porque si no hacemos manuales manuales de como hablábamos antes de buenas y de malas feministas ¿no? y hay maneras de de protesta lenguajes actitudes con las que estás de acuerdo y otras con las que no pero eso no creo que te conviertan en mejor ni peor ¿no? yo procuro yo soy feminista pero es que lo he sido siempre ¿no? pero procuro serlo más con mi comportamiento que estar impartiendo doctrina todo el tiempo ¿no? y luego también asumo las contradicciones no solamente de los demás sino las propias en un momento dado y yo yo creo que en esta en estos retratos existen esas esas contradicciones el querer libertad y el no poder asumirla o el no sé o el tener una vida que no es la que querías muchas cosas es decir que no podemos ir de personas ejemplares por la vida yo no soy una persona ejemplar pero en fin creo que no quiero ser una persona triste y amargada no lo soy entonces cuando hay algo que me perturba me molesta cuando siento condescendencia cuando me han hecho que han querido que me sintiera inferior o me han negado la igualdad o me han entonces pues me pongo vamos o sea como quiero decir que que sé defenderme creo que me que me sé defender que me defiendo bien y luego he tenido la suerte de saber de de rodearme de personas que que valoran lo que hago yo no me siento desgraciada en mi vida personal y entonces creo que eso me protege para la para contra las inclemencias de los tiempos ¿no? y no sé creo que hasta si me voy a mirar hacia atrás hasta mi padre que era una persona como eran los padres entonces y que por supuesto muy mandón autoritario como eran los padres ¿no? creo que a mí me respetó y y creo que no sé que que finalmente se hizo mucho más abierto al cabo de los años y tal con su carácter y todo eso con lo cual he experimentado he visto he sido testigo de la transformación y creo que hay que celebrar la transformación de algunas mentalidades cerradas y creo que si celebramos esa transformación mejoramos el mundo quiero decir que no todo puede ser continuamente una crítica algo amargo algo negativo etcétera no hemos cambiado nosotras y ellos van cambiando ahora lo que les falta es leer libros de mujeres o sea eso es algo que no les dé miedo que yo siempre digo pero lo voy a decir ahora porque el único que me lo ha escuchado es aquí Antonio pues que lo repito los hombres no van a perder sus hormonas masculinas por leer libros de mujeres o sea pueden hacerlo y van a continuar con su masculinidad intacta es verdad es verdad que todo existe esa especie de es una inercia es una inercia de que ellos quieran leer cosas que consideran serias importantes ¿no? y muchas veces se equivocan porque se pierden se pierden nuestra visión de la vida y no se dan cuenta de que están empezando a ser un poco ridículos con eso o sea esta cosa impostada de no yo es que solo leo ¿sabes? que haces así ¿no? en la feria del libro en otros sitios que te echan por delante a la mujer ¿no? esto son cosas de ella yo solo leo dices ¿tú solo lees qué? ¿tú por qué no lees cosas de de todo el mundo ¿no? entonces eso está como de verdad es tan está tan arraigado en nosotros ¿no? y se ha dicho muchas veces pero es cierto el hecho de que se piense que cuando un hombre habla de su intimidad eso puede convertirse en algo universal cuando hablan las mujeres se convierte en algo doméstico pues de verdad nuestra visión de las cosas puede ser universal también entonces pienso que en vez de mira a mí me ha pasado y lo pensaba esta mañana querer ser otra cosa para agradar a los hombres es decir querer ser la chica que agrada a los hombres ¿no? escribir cosas que no parecieran exactamente que estaban escritas por una mujer que imitar más el estilo de algunos hombres que el de las mujeres etcétera y yo creo que no es la manera la manera es el decir aquí estoy yo con lo que soy ¿por qué no me lees? o sea es convencer es otra es otra es animarles a otras lecturas ¿no? entonces en ese sentido creo que todos tenemos que hacer un trabajo hagan ustedes su trabajo que yo yo escribo y trato que lean de que lean los hombres mis libros es curioso que hace un año a raíz de unas reediciones de Gloria Fuertes se ha reivindicado mucho su figura ¿no? y se ha reivindicado como escritora como personaje había algún hombre articulista que incluso venía a decir no, no es que cogéis mal los referentes es que a quien tenéis que leer es, no sé a Jane Austen ¿no? y es que siempre están muertas siempre está mal siempre está mal hasta cuando eliges tus propios referentes bueno, aparte es que había se olvidaba se olvidan los que dicen eso de la simpatía que despertaba el personaje no solamente era la escritora sino que Gloria Fuertes despertaba muchísima simpatía mucho cariño y que además muchos jóvenes de ahora se han educado con sus versos y dices bueno a lo mejor hay quien a quien le parecen una tontería pero es que lo popular no se perdona es de cierta intelectualidad claro pero en el caso de de Gloria Fuertes pues la verdad es que tuvo el estigma además de la televisión y todo eso ¿no? sí, sí pero aparte yo creo que esto que decía yo esto es un libro de admiración claro hacia otras personas ¿no? yo creo que cuando tienes muchas cosas es como que el desprecio no se te debería permitir total sí, sí sí, sí es como no tienes derecho a estar despreciando no tienes derecho a despreciar cuando lo tienes todo en el lugar en el que ocupas digamos claro si ocupas un lugar importante pues igual pasa con mira ni los escritores mayores tienen razones para despreciar a los jóvenes ni los jóvenes para despreciar a los escritores de mayor edad yo yo me considero una y he tardado mucho en decir que era escritora ¿eh? ya sí en decirlo con contundencia sí pero me considero una escritora ageneracional ¿por qué? porque me he relacionado con personas de todas las edades desde que empecé a trabajar a los 19 años hasta ahora también me parece un poco ridículo algunos jóvenes ahora que hablan de su generación y de ¿pero qué generación? si todavía no han vivido suficiente para tenerla ¿no? pero pienso que el mundo de la literatura tiene que fluir sin edad sin no sé como sin género sin edad sin totalmente sí no existe eso digamos claro totalmente sí no sé si alguien quiere preguntar algo más pues si no os podemos hablar lo hemos dicho todo ah no no ah vale creo que ahí hay alguien no no ¿qué te gusta más escribir libros de pequeños o de mayores? para pues de todo no hay no no tengo no tengo la verdad preferencia ni ni tampoco he pensado no es una gran diferencia digamos no ni tampoco he pensado estoy escribiendo un libro para niños nunca lo he pensado sí es como sale como desde uno no es que sea una cosa que dices rebajo mi con mi alma infantil que la tengo y por eso yo creo que llego y conecta esa voz no pues una voz auténtica no es no cambio ahí no me cambio el disfraz para eso es que yo creo que como tengo tantos conocidos por aquí todos se lo saben todo pero hay alguien pero a lo mejor no coge el micrófono porque si no se va a escuchar no yo no voy a preguntarte nada porque quizá tengo una cosa mal que yo solo te conozco yo soy una niña de 83 años que me encanta Manolito Gafotas y todas las demás de las otras tuyas no he leído pero esto me va a hacer que desde ahora en adelante voy a leerte en las que no son infantiles muy bien muchas gracias no sé si hay alguien más ¿alguna pregunta? sí, allí hola buenas tardes yo soy Juan en primer lugar muchísimas gracias por este acto a mí Elvira me lleva enseñando desde cuando yo era un chaval en el instituto y leíamos a Manolito Gafotas ahora que tengo 40 años y me sigue enseñando Elvira muchas cosas entonces siempre es un placer leerla y escucharla yo quería hablar de varias cosas pendiendo con el tiempo es muy breve no sé si se parece el libro o has querido hacer un collage como Bernardo Achaga cuando escribió Baba Koak yo soy ipuzcuano tengo cierta simpatía de Bernardo Achaga entonces igual que él le hacía un collage de relatos y al final había una esencia común en el libro no sé si has querido hacer lo mismo con estos retratos de mujer y luego una pregunta que a mí bueno a mí me enamoré tanto de la literatura en el instituto que luego estudié ciencias puras y me hice me fui por la rama sanitaria entonces quería preguntarte si en estos retratos de mujer has incluido alguna científica porque si no la has incluido yo creo que en este país no lo compro no no al revés al revés al revés comprarlo lo voy a comprar seguro y me va a encantar pero te invito a hacer un segundo libro en el que sea 30 maneras de quitarse la bata y que por ejemplo incluyas a mujeres anarquistas también médicos importantísimos como Ampara Poch o que nuestra eminente Margarita Salas o ya de nuestra generación de tu generación a María Blasco a cualquier científica que está en punta de investigación mundial y que yo creo que también están dando la batalla no solamente por la ciencia y por la innovación sino también por la mujer y por la sociedad me ha encantado lo que has dicho al principio de que eres una feminista que ama a los hombres porque yo creo que eso es una clase de feminismo en el que los hombres nos sentimos muy a gusto hay otras formas en las que nos sentimos más incómodos entonces efectivamente detrás de cada mujer detrás de cada hombre ha habido una gran mujer por ejemplo habéis hablado de Benito Pérez Galdós y él debe gran parte de su obra a su criada que era la que iba a preguntar al mercado a ver cómo quería el pueblo de Madrid que siguiera la novela o que siguiera el relato en el periódico te contesto ya para que haya a lo mejor más para que pueda preguntar más gente bueno un libro que se llamara 30 maneras de quitarse la bata yo creo que no sería sobre ciencia parece más erótico ¿no? está pensando también digo no sé si era yo pero digo quizá en este contesto me suena otra cosa me suena otra cosa pero efectivamente o sea yo no no estoy cerrada a escribir cosas sobre mujeres que se dediquen a otras cosas de hecho quiero decir en este libro hay una política hay una historiadora hay una actriz perdóname si todas son como se decía antes de letras pero yo no creo en esa separación de la misma forma que o sea creo que las las artes se comunican unas con todas unas con otras y creo que no sé que a lo mejor una semblanza de una científica que yo pueda admirar la puede hacer alguien con más conocimiento del del asunto ¿no? pero bueno voy a tratar de investigar este tema a ver si el tema en fin Maxim di algo ya has venido creo que decían que quedaba una pregunta ya has dicho bastante quedaba una pregunta decían o sea yo creo que por alusiones tienes que decir algo tienes que preguntar sí pasarle el micrófono qué trampa bueno pero ella puede hacerme todas las trampas que quiera y no has metido pintoras no me he leído el libro y es algo que detesto siempre cuando me hacen las entrevistas a mí preguntar sin haberme leído el libro y cuando se finge que se han leído algo del libro con lo cual hablar sobre un libro que no me he leído me parece como una falta de respeto que ya las asumo yo otras veces pero de todo lo que has dicho de todas las mujeres que están ahora presentes quién te merece quién te merecería un capítulo pero aquí no presentes aquí bueno aquí a lo mejor seguramente está por ahí Elena Ramírez sí no lo sé la verdad es que hay que tomar perspectiva a lo mejor un poco no no porque mira pero sí que hay algunas que están sí hay algunas que están sí 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 he escrito sobre con Vivian Gornique es un encuentro que tuviste con ella en Madrid Vivian Gornique o sea no elijo solo las que se han muerto por eso no sino las que considero una competencia claro no pero claro que hay muchísimas mujeres y te voy a decir que lo hablaba esta mañana que en esta en este libro han aparecido solo aquellas mujeres que han llegado a ser conocidas o reconocidas pero no tiene por qué no no es el tipo de personaje al que yo me acerco por ejemplo en la ficción y hay muchísimas mujeres que no son conocidas o que no han sido suficientemente reconocidas que a mí me llaman muchísimo la atención ¿no? no voy a dedicarme toda la vida a hacer retratos de mujeres ilustres y si no me interesan también ¿qué es lo que te has hecho a ti desde el humor incluso en el dibujo que eso sí que lo he visto no lo he leído pero el dibujo lo he visto desde el humor es darle una bofetada a los que se han reído de si mira yo me disfrazo con un sombrero de copa y un nariz de payaso este ¿no? sí yo creo que mira de de las experiencias primero hay que esperar un poco de tiempo para contarlas ¿no? hay que dejar que porque yo soy muy impulsiva entonces tengo que frenar mis impulsos hay que dejar pasar un poco de tiempo y para que creo que para que quede menos amargura para que haya menos amargura en el relato y prevalezca el el humor etcétera ¿no? voy a decir una cosa podemos reírnos puedes reír puedes reír puedes decir lo que quieras yo te en los días uy esto que quiebro va a dar ¿qué pasa? yo estoy has creado una expectación en los días no lo voy a decir en los días en los que realmente Maxim tuvo esa experiencia tan desagradable pues yo le dije lee el libro de Jorge Semprún sobre su paso por la política por el por el gobierno como ministro de cultura ¿no? léelo siéntelo deja pasar el tiempo y luego cuando ya uno es capaz de reírse de esa situación escribe algo pero no para que despierte esa curiosidad malsana de de mira este lo que le ha pasado vamos a ver lo que cuenta de eso no sino porque tú mismo estés disfrutando con esa escritura ¿no? eso le ha pasado eso me ha pasado yo creo que por eso te decía esto de las redes sociales ¿no? yo creo que todos los escritores hemos vivido algún momento muy desagradable y ahora parece que esos momentos han quedado muy atrás ¿no? pero eso que llaman ahora linchamientos pues Antonio vivió alguno por parte de Camilo José Cela y de su pandilla el sindicato del crimen el sindicato del crimen pero yo también cuando fui a Barcelona a leer un pregón sentí que me linchaban y además estaban allí ¿sabes? no era una cosa virtual entonces pero yo sabía que tenía que dejar pasar el tiempo dejar de hablar de eso dejar de hablar de eso porque no quería que eso me hiriera y una vez que eso ya no te hiere has puesto tanto esfuerzo en sobreponerte de una circunstancia desagradable injusta que tienes que dejar pasar el tiempo y entonces hablar y cuando hables contemplanza sobre las cosas dices te van a escuchar seguro te van a escuchar pues me quito el sombrero gracias ahora vas a firmar ahí bueno creo que ahora Elvira firmará libros ahí o sea que le interese ahora voy a ver el número de hombres y de mujeres claro claro veremos me quedo con ganas de dos o tres cosas que luego te las pregunto vale muy bien muchas gracias gracias a todos aplausos